Una vez más, por favor. No, se aprecen las bolas. Gracias. No sé si haya preguntas. Pero, ¿con qué micrófono te vas a ver? Es que el transporte es acá. ¿Lo pueden prender? Gracias. 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 Adri. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Quién está? Pues sí que estoy empezando un poco. ¿Quién está? Pues así a la voz natural. No, no sirve. No para televisión. Ah, ya. O es que lo ponemos en un lugar. ¿Los micros? ¿Sí, no? Pues sí. ¿Te acampamos? ¿Te acampamos? ¿Listo? Bueno, yo muy contenta, muy agradecida de que la compañía me haya vuelto a llamar para relojar en esta temporada de los monólogos. Yo estuve entre el año 2010 y 2011 dando funciones, casi dos años, y bueno, ahora regresando feliz de la vida y como lo dije al iniciar la función, el estar en monólogos me ha dado la gran oportunidad de compartir el escenario con grandes personalidades que admiro muchísimo desde el espectáculo. Y bueno, ahora nos toca estrenar por la señora María Rojo, que para mí es un placer y un gran honor. ¿Para qué es el proceso de ensayos? No, 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 porque además yo no había ensayado con ellas. Para mí, les digo aquí entre nosotros, no invité porque tenía miedo, era mi ensayo general, entonces ya no lo regarla a estas alturas. Y yo las oí a ellas, goce como todos ustedes. Y no pago boleto, ¿eh? Y no pago boleto. Y le agradezco mucho a Boris de esto, porque fue, Jaime me hizo su favor de ir a la casa y ensayamos, pero la verdad, no, no, con ellas. No, entonces no había habido los monólogos con ellas, entonces, pues lo gocé muchísimo. No deberías estar siendo María, concéntrate, si no viniste aquí de público, ¿no? Pero pienso que en las futuras, que sí tendremos futuras funciones, voy a poder ya olvidarme un poco y estar más metida a ellas. Tienes tres años, ¿no? No, no pita dos. Yo, la verdad, esa vez que me hizo favor, Morris, invitarme a develarla con la calle de tarde y no la vi. Yo era como algo pendiente, yo nunca había estado en monólogos de la página, no la conocía. Los monólogos leídos y no actuados son otra cosa, porque de veras que interpretados, pues ustedes lo vieron, son deliciosos, por supuesto que es un gran texto. Este teatro para mí, bueno, en este teatro, estuve en la web, pues ustedes saben que este teatro, antes del temblor, antes del saco y manzete, aquí es el malentendido. Aquí hice muchas obras con Montoro y ahora lo veo rehecho cuando, después del temblor, pasaron años. Está precioso, estaba diciendo a Morris que estaba precioso, que estaba divino el teatro. Me trae muchos recuerdos. Entonces, este, era la sede del teatro de la web. Entonces, yo, feliz de todo a todo. De veras que le dije como, oye, estoy aquí, le hablé a Morris. Morris, muchas veces me había hablado, y esto que no se podía por una razón u otra. La última vez fue por una cuestión física mía, que ya iba yo a entrar a trabajar. Es más, ya le había dicho cómo quería mi ropa, fui a ir a la actriz payasa, que quiero que hagas esto, que quiero ser lo otro. Pero yo iba a hacer una película a las horas contigo, y regresando de la película, iba a ser todo un problema físico, y no podía hacerlo. Entonces, además de la sede, que siempre queda Marmaria Rojo, porque tampoco iba a publicar a la gente que tenía, como en los monólogos de la vagina. Entonces, este, me quedé calladita, y fui a ver la obra, pues, con toda la tristeza de, pues, no se pudo. Pero ahora, de veras, nadie. Dije, ¿a quién? ¿A quién le hablo ahorita que voy? Que estoy sin nada, que quiero hacer teatro, que todo estoy para hacer lo que me gusta hacer y hacer. Y dije, ay, estoy aquí, a mi amigo. Y le hablé, y bueno, se me hizo. Sí, claro, eso es lo que yo tendría que hacer, la mujer dos, claro. La verdad, te digo, no conocía muy bien la obra, pero de veras, a mí también, de veras, ¿quién inventó al ginecólogo? De verdad, de verdad cuesta trabajo. Y empezó, ay, hay que ir y todo eso. Nadie está diciendo que no haya la gente, que te tienen que ir las mujeres y te tienen que ir los hombres. Pero de verdad, no conocí en el ginecólogo. Pero sí, sí cuesta trabajo. Pero de verdad, eso que dicen, los tapones de veras, todas estas cosas que dicen, son ciertas. Y el monólogo final del nacimiento. De verdad, es que uno puede sentir que la vagina casi es el órgano más importante del ser humano. ¿Para ti, ¿cuál es lo que más? Pues nada, nerviosa, igual que en el primer estreno. Los estrenos tienen como esta cosa que es que todo va a ser nuevo otra vez, ¿no? Y además esta obra, como todo el tiempo estamos alternando con distintas actrices, entonces efectivamente que lo estábamos comentando hace rato, se vuelve nueva, ¿no? No sabes, cada persona es un mundo y ese mundo lo trae al escenario. Entonces esperas y recibes cosas completamente distintas. Es un viaje nuevo cada vez. Y eso es muy emocionante de ver, es muy emocionante experimentar. Y nada, digamos, por ese lado estás súper divertido. Creo que además los monólogos de la vagina van a seguir siendo una obra absolutamente necesaria para el público en general. El público latino también la han recibido muy bien. El público mexicano en el DF y en el interior de la República también. Los de la República siempre se ponen un poco más serios que los del DF. Pero es una obra que nos sigue recordando cosas o nos sigue enseñando cosas o nos sigue tocando, ¿sabes? Como la conciencia. Y nos sigue recordando que hay trabajo por hacer. Lupita, ¿cómo es para activamente explotar este lado tan íntimo, femenino, cuando obviamente el público te tiene reconocida en otro aspecto? Pues sí, mira, la primera vez, digo, que fue alrededor del año 2010 que me hizo trampa, Morris, porque me invitó a develar una placa y no sé qué. Bueno, digo, voy a develar la placa, muy bien, yo ya había visto la obra y después me invitan a... Fui como público normalito así y bueno, fui a develar la obra. Y estando arriba del escenario develando la obra, ahí enfrente de todo el mundo me invitó. Y yo así como, pues, ¿no? Entre la espada y la pared. Sí lo pensé mucho, sí lo pensé justo por eso, ¿no? Los malditos prejuicios que tenemos y yo creo que en esto nos ayuda mucho la obra, los monólogos, el quitarnos ciertos prejuicios y el tener la libertad de expresarnos y hablar y tocar estos temas, sí muy íntimos, pero que están también muy relacionados con la autoestima y la seguridad de la mujer, ¿no? Y el crecimiento de la mujer también tienen mucho que ver todos estos textos que hablan con eso, el reposicionar a la mujer como este ser maravilloso, capaz de dar a luz, capaz de mover al mundo, ¿no? Con la energía y todo lo que surge de nuestra vagina. Entonces, el poderme sentir también con esta oportunidad de comunicar un mensaje definitivamente fue lo que me terminó de convencer. ¿Es muy fácil actuar o fingir un orgasmo en un escenario? Pregúntale a tu mujer. Pues bueno, mira, es divertido, ¿no? No se trata de ponerte a pensar, estás dándole vida a una historia, ¿no? Estás contando la historia de otra persona y tratas de comunicar las cosas como ella lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, como que piensas más en eso que en el hecho de que yo me veo así haciéndolo a solas, ¿no? Marcelo, ¿y a nivel personal para cada una qué significa representar una obra que tiene una parte de su parte aguas y que tiene una parte de su parte aguas y que tiene una parte de su parte aguas? ¿A nivel personal? Pues mira, Lupita acaba de decir una cosa que es muy cierta, que es que nos recuerda lo orgullosas que nos tendríamos que sentir de tener una vagina, ¿no? Creo que todas nos hemos enfrentado a alguna situación de la que te presentan en la obra, ¿no? Los distintos escenarios, los distintos personajes. Es también una obra para los hombres, ¿no? Entonces, ellos también se dan cuenta de que no es para dar asquito, ¿no? Que todo lo contrario. Que eso es una cuestión de educación también. Ellos deben aprender aquí. Para mí eso es muy importante. O sea, para mí, a nivel personal, esta obra me permite pasar un mensaje que creo que parece muy... O sea, estas cosas parecen como muy simples, pero en realidad son bien completas. Y son bien profundas y son bien íntimas. Y es muy difícil que en una conversación cotidiana con la gente que conocemos podamos hablar de ello directamente, ¿no? Es un tema que nos complica muchísimo, ¿no? Hablar del olor de las vaginas es un tema, o sea, lo escuchamos y es como... Ay, 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 ya, 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 ya. Entonces me gusta que haga parte como de esta cotidianidad que tiene la obra, ¿no? Poder decirlo de una manera como eso. Hilarante, pero al mismo tiempo relajada y como si fuera normal. mal. Ya después dejas de escuchar la palabra vagina, como a los que no se ven todos, y te relajas y ya te encantan las vaginas y solamente quieres hablar de eso de tu vida. O sea, ojalá. Yo quería preguntarles acerca de, bueno, la puesta en escena tiene un contexto también social. Actualmente en México vamos a vivir una obligación social, que es el ir a votar, pero lamentablemente ninguno de las personas que están postulándose pues nos ofrece un teatro nuevo, nos ofrece pues educación artística, ¿no? Entonces, ustedes como artista, artista, como obviamente figuras sociales también, como en algún momento fuiste portavoz a nivel mundial, me gustaría saber qué opinan acerca de esto y, bueno, qué les pedirían a estas personas que pues van a quedar en Carlos. En primer lugar, pues claro que tú dijiste todo está muy bien, pero hay un problema que estamos en veda electoral y que cualquier cosa que se diga de política al que le van a amortar es a borras. Entonces, bueno, ustedes lo saben más que yo. Bueno, yo sí que me quedé sin decir una cosa. Yo pienso que esta obra está tan bien escrita y que es mágica. Miren, dice cosas tan fundamentales como lo que horrible narra Lupita de lo de África o lo que dice Maya o lo que digo yo de las muertes de guardias. Pero al terminar, ¿a poco no todos salimos como si nos hubiéramos tomado una copa de champán? Qué maravilla de decir las cosas y que transforma la violencia y todo lo que sucede como una obra teatral bien hecha hace que uno salga cambiado. Fíjense en la importancia. La educación antes de la educación es la cultura. Entonces, esa es la importancia del teatro que transforma cuando es un teatro bien hecho como ahora. Todas las mujeres que estuvieron aquí y los hombres que estuvieron aquí por supuesto salen con otra idea de las cosas. Entonces, es tan importante el acto teatral y sobre todo cuando hay una obra que lo sustente. Lupita, yo quisiera preguntarte cuando has ido a tu tierra a dar función de cómo es esa interacción con la gente con tus paisanos. ¿Hay pena o te cobija? ¿Cómo es? Bueno, me siento súper bien. Sí me tocó justo ir a dar funciones en Mexicali, Tijuana, Ensenada y tocó que era mi cumpleaños, me tocó ir en fecha de mi cumpleaños. Entonces, me sentí muy bien, iba acompañada por Pati Reyes Espíndola y creo que Laura Flores. Y pues nada, o sea, para mí yo encantada de poder compartir con mi gente pues las cosas que hago, ¿no? ¿De repente? Sí, claro. Mis hermanos no porque les dio pena. Les daba pena. Pero mis cuñadas, mi mamá, sí estuvieron ahí, una de mis tías también, mis primas, sí, se armó ahí la grande, la yorcha, padre. Pero bueno, lo que más quiere uno, al menos, yo en lo particular, el tener la oportunidad de compartir con tu familia, con la gente que quieres, con tu gente cercana, cada paso que das en esta vida y en este ambiente tan increíble, pues bueno, es una gran satisfacción. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Promuévanos. Aquí vamos a estar los jueves, a las 8. Por favor. Gracias a todos.